Tiene a los hombres vuelto locos y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Y muchas envidiosas dicen que prohibido Siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí, suéltate así Yo llegué al party y fue por ti Y nos vamos a switch con las luces a apagar Y tu amor está bailando conmigo bien entrega A mi mami es fuego, fuego, fuego Que ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego, mami yo te brego Le gusta aprenderlo, va escuchando el disco de Tego Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tiene los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ustedes es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Música 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 Música